Hola, soy Ibar Ruiz, bienvenidos a ProtegidoTV. Hoy os quería presentar una solución para cuando alguien tiene que alquilar habitaciones o tiene un apartamento turístico y lo quiere poner en uso para alquilar las habitaciones o por periodos vacacionales, etcétera. Esto es una cerradura que se coloca en una puerta ya que ya está instalada, se puede fresar, si no es demasiado estrecha se puede fresar la puerta y se puede instalar este tipo de cerradura que además ofrece una seguridad extra, no es una simple cerradura de un punto de cierre sino es una cerradura que tiene puntos de cierre, dos puntos de cierre, uno superior otro inferior pero con un gancho que se mete dentro del marco que es además baforrado con una platina de hierro de arriba abajo que es digamos lo que identifica que la puerta se cierra y donde se meten los ganchos en el interior y queda siempre muy fuerte. Esta cerradura es normativa porque tú en el momento en el que cierras se echan los ganchos y se abre o mediante la llave, se abre mediante el sistema de huella dactilar o tarjeta de proximidad y siempre desde el interior se abre dándole a la maneta y entonces se recogen los bulones o los pestillos y tú puedes salir. Es una solución muy buena para tener control total del apartamento, el piso, la casa y además es algo que tú puedes utilizar a distancia. No hace falta que estés ahí para hacer el check-in sino simplemente con tu aplicación móvil das de alta al usuario, etcétera y haces que la persona venga e introduzca su dedo o la tarjeta y la puerta se abre. Además cuando se termina el periodo en el que la persona está autorizada a estar eso deja de funcionar o tú lo das de alta con el móvil, etcétera y se anula y ya no puede volver a entrar. Únicamente la persona que tiene el control sobre el inmueble es la que tiene la llave y puede cerrar con llave y aunque venga otra persona con el dedo que esté autorizada no podría entrar porque estaría cerrada con llave. Sacas la llave y automáticamente esto funciona normal como cualquier otra cerradura. ¿Qué más? Esta cerradura va con bombillo de perfil europeo. Existen varias distancias de aguja. La distancia, la aguja se llama la distancia que va desde el canto de la puerta hacia el interior. Entonces hay diferentes medidas. Está preparada para que le pongamos cualquier bombillo de perfil europeo con leva de 15 que es la leva normal de siempre y además se le puede poner un escudo de protección para que sea muchísimo más segura. Yo siempre lo comparo, cualquier puerta siempre la comparo con una puerta acorazada. Lógicamente una puerta que tiene una perfilería y un marco de acero no se puede comparar con una cerradura como ésta a la hora de apalancar y tal. Pero sí que es cierto que ofrece muchísima más seguridad que cualquier otra cerradura normal o de gorjas, etcétera. Siempre y cuando le pongamos un buen bombillo anti-bumpina, anti-gazúa, etcétera y un escudo de protección que proteja ese bombillo. Porque así ya la única manera es rompiendo el marco, rompiendo la puerta y si la puerta está en una blindada, por ejemplo, es bastante resistente. ¿Qué más deciros de esta cerradura? Es VDS dos estrellas, es de fabricación europea y es una solución muy buena para este tipo de finalidad. No es una cerradura barata, no es un sistema económico, pero sí que es un sistema que te da ciertas garantías y es buena cerradura. Si tenéis cualquier duda de esta cerradura o cualquier otra cosa no dudéis en escribirme y darle a like al vídeo y compartirlo para que la gente sepa que esto existe. ¿De acuerdo? ¡Protégéate! ¡Gracias!